La trayectoria de la institución es formar técnicos. Durante 28 años hemos formado técnicos para el desarrollo local y las necesidades de la zona. Este año, para el año 2019, tenemos, aparte de las carreras que ya están, como higiene y seguridad laboral, computación y redes, análisis y programación de sistema estaba, pero para el año que viene se va a ofrecer desarrollo de software, computación y redes y electromedicina, además de administración de empresa que también es una carrera nueva que ofrecemos en 2019. Todas son tecnicaturas de tres años. Muchos alumnos que ingresan, obviamente que en algunas carreras cuesta más la permanencia que en otras, porque hay carreras que son muy duras, como software, por ejemplo, que los chicos entienden que apuntan a la computadora y no es así. Cuando tienen que sentarse a programar, a ver matemática, lógica y todo eso, es como que les cuesta mucho. Higiene y seguridad siempre hemos tenido mucha demanda, muchos egresados, muchos inscriptos, computación y redes es la vanguardia hoy en día en el hardware. Electromedicina es nuevita, va a ser la única carrera que hay en la provincia. Sí tenemos egresados en biomecatrónica, que es una carrera parecida, pero no es igual. Muchos alumnados, en este momento más de 2.000 chicos tenemos como alumnos regulares. ¿Y qué te lo presentes? Nosotros ya venimos trabajando hace 30 años en el sur mendocino, estamos ofreciendo el profesorado de matemática, de lengua, lengua y literatura, historia, biología, inglés. Esos son los profesorados y también ofrecemos las tecnicaturas en obras viales y turismo. Hay que defender estas carreras fundamentalmente porque estamos hace muchos años los institutos de educación superior trabajando por constituir en San Rafael un polo educativo de nivel superior no universitario y universitario. Esto es muy importante para el departamento y para el sur de Mendoza. Fundamentalmente para aquellos chicos que no viajan o aquellos chicos también que no pueden viajar, que no pueden estudiar en otros lugares y también aquellos chicos que ven que las ofertas en San Rafael son de muy buena calidad y con una salida laboral segura. Entonces también eso es importante remarcar. Las carreras que se cursan en el instituto son 5 carreras, 4 profesorados y una tecnicatura en gestión cultural. El profesorado de danza, artes visuales, teatro y música. Hoy estamos acá para no solo difundir, sino comentarle a los chicos de qué se trata cada carrera, el contenido de las mismas, cuándo son las inscripciones que normalmente las hacemos a partir de diciembre y también le comentamos a los chicos algo muy importante que son carreras gratuitas.